¡Buenos! De lo que me gusta a mí ¡Ata! ¿Cómo? ¡Sabor! Cuando yo la busco no la encuentro Si la encuentro nunca me ve Yo no sé qué pasa con lo nuestro No sé qué pueda suceder ¡Mírenla, mírenla! Ahí va ella Mírenla, mírenla, ahí va ¡Buenos! Mírenla, mírenla ¡Qué linda! Mírenla, mírenla ¡Qué rico! Mírenla, mírenla Ahí va ella Mírenla, mírenla Ahí va ¡Bella! Mírenla, mírenla ¡Qué linda! Mírenla, mírenla ¡E! ¡É! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Ahí sí, ahí nomás ¡Por debajito, compadre! ¡Ahí no más! Pero ya no saben que la busco Tampoco saben que la anhelo Por eso la busco como un loco Para decirle que la quiero Mírenla, mírenla, ahí va ella Mírenla, mírenla, ahí va Mírenla, mírenla, qué linda Mírenla, mírenla Mírenla, mírenla, ahí va ella Mírenla, mírenla, ahí va Mírenla, mírenla, qué linda Mírenla, mírenla El Riri, Carabalí Y la nata que manda